La secretaria Noemí Guzmán Lagunes indicó que se realizaron visitas de verificación a los 1075 CENDI de la entidad, inspecciones que resultaron en el cierre definitivo de 12 centros de desarrollo infantil, CENDI, o guarderías en la entidad que no cumplían con las especificaciones para brindar seguridad a los niños que ahí eran resguardados, en un intento de prevenir cualquier tipo de accidente, como parte de su informe ante los diputados de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno, la funcionaria estatal dijo que la promulgación en enero del reglamento de la Ley de Protección Civil y la reducción del riesgo de desastres es la clave para evitar, prevenir o mitigar situaciones de peligro La funcionaria estatal indicó que se realizaron 3.214 simulacros en el Estado y participaron 320.637 personas, en 2014, añadió, se realizaron 1.458 acciones de supervisión y verificación técnica, que derivaron en 1.285 dictámenes técnicos de riesgo o por uso del suelo y en 10.520 recomendaciones que están siendo atendidas por los propietarios, administradores y representantes legales de las instalaciones supervisadas, destacó los 21 reportes de afectaciones por granizadas, entre los que se encuentra la ocurrida en Jalapa, Emiliano Zapata y Tepetlán el 27 de abril, se dio respuesta a 430 eventos de tipo geológico, 301 deslaves, 9 hundimientos de superficie y 120 reportes de sismos, se realizaron 4.537 acciones ante riesgos de origen químico-tecnológico, entre los que se encuentran 2.238 fugas de gas LP, 499 incendios en zona urbana y 178 incendios forestales, expuso Guzmán Lagunes. ¡Gracias!